Cumbia, cumbia, cumbia Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medidas, ni clemencias Odio, quiero más que indiferencia Porque el rector quiere menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medidas, ni clemencias Odio, quiero más que indiferencia Porque el rector quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amas que mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Oh, eso Para la chica del bajo Del alto, mejor dicho Para Dani Su alegría Dónde teилось Tramos Cumbia al garrero ¡H 那 mano para mañana! F1%, para la guacha Laura F1%, para el judio Para alguien su marido Si tú me odias, te daré yo convencido De que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente, y de acuerdo a la experiencia Que era no solo, se odia, no me dio Pero ten presente, y de acuerdo a la experiencia Que era no solo, se odia, no me dio ¡Sigue! ¡Vamos, chico! ¡Arriba, fío! ¡A los chicos de Chula! ¡Hola, fío! ¡Viene ahí! ¡A la María José para Pancri! ¡A la María de San Francisco! ¡Van ahí! ¡Ven a seré! Nunca, 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 nunca volveré a besar A tus labios, tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor Si tú lo quieras Nunca, 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 nunca De cómo serás lo que es mi sabera Nunca, 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 nunca De cómo serás lo que es el amor Nunca, 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 De todo lo ha ocurrido, y así, ya no estarás feliz Sigue tú por tu camino, y ya ya me ha venido Nunca más volveré a ser contigo Es por eso que te río, que olvidemos lo ocurrido Y así, ya no serás feliz Sigue tú por tu camino, y ya me ha venido Nunca más volveré a ser contigo Voy a volver al barrio aquel, que tanto amé Brávido el brazo con quien hoy, su esposo es Un grande morador, porque tenía de peso Pueda contarle que hace algún día en corazón Esa cuidado gran señora, no, no hablaré, no hablaré Y le prometo que jamás se lo diré Cuando la encontré ya, y ha sido un sueño sin final Y de mi boca escuchará, hola señora Hola señora, le dirá, que el silencio la amará Y pensaré, en aquellas noches de locura y de placer Pero de qué sucedería, si el negado de pasión Hoy ya lo ve, debo decir hola señora Señora, señora Hoy ya lo ve, señora usted, que solo, que solo estoy Señora, señora Hoy ya lo ve, señora usted, que solo estoy Señora, señora Para la chancha, el bonito Señora, señora Señora Muy buenas noches chicos, así de esta manera es modado comienzo Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Vamos los palmas, cuando se terminó Siempre dados, hasta que salió el sol Aleja corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose de espalda El viento rozando tus cabellos Mi piel sobre mi piel prendiendo el fuego Tu boca se hizo amiga de tu boca A ver tus brazos apretándome El tiempo va pasando El agua deslizándose de espalda El agua deslizándose de espalda El agua deslizándose de espalda Tus labios en mi cuello desatando esta locura Deseándote, muestrándote, no había ninguna Beso a beso, me daré de ti Beso a beso, a querer te lo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y cuando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche terminó Y enredado a saque de los besos Beso a beso, la noche terminó Preso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Sí, hola. Gracias por todo. ¿Qué? Gracias por todo. Y... No, yo no voy, no en julio. ¿En julio te vas? No, no lo vamos a ver. Sabonita. No, corazón. Toma una flecha. Está bonita. Y los culo, por favor. ¿Se la pone vos o se la pongo yo? Ah, poné esa flecha. Toma una flecha, busca el centro. Toma el sol, busca el amanecer. Como un pájaro perdido. 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 Busca su nido. Noruega. Como el espía, un secreto. Como la tinta, busca el papel. Cuando te veo, me pongo loco. Te quiero, te amo, te loco. Si, te busco y voy por ti. Tus sueños ya son míos. Te miento si te digo. Yo loco. Tu escucho, te amo. Es lo más que en ti. Y... Por eso no te olvido. Te llevo dentro mío. Tus sueños ya has pasado. Y no puedo estar allí. No me queda mal, que es muy fuerte Me hago por aquí, me hago Hermosa Como una flecha, busca el centro Como el sol, busca el amanecer Como un pájaro, perdido, perdido Nos unidos Vamos para el campone, vamos Palmas Como el espía, un secreto Como la tinta, busca el papel Cuando mi cuerpo siente frío Frío, busca tu abrigo Si, te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento, si te digo Que no pienso más que ti Si, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda mal, que es llamarte Llamarte, buscarte y amarte Y colocarte todo mi percha Si, te busco y voy por ti Si, te busco y voy por ti Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda mal, que es buscarte Eeeh, 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 eeeh Para Federico Para Federico También trabajando con Mario Pereira Y también para Simón Simón Para Simón Y Federico Y Federico También ahí Donde puten Están apurando en esta radio Ahora Antes estaba con Mario Pereira Los dos Porque me miras Así de disinuante Muy decidida Que estás de por cojarme Porque me tienes Así apretadito Siento el deseo De darte un mordisquito Ay amor Ay amor ¿Por qué no aguanto más? Ay amor Tengo sin doña Ay amor ¿Por qué no aguanto más? Vamos a ahogadito Tengo poquita a Queretar Vamos a ahogadito Tengo poquita Tengo poquita a Queretar Vamos a ahogadito Vamos a ahogadito Tengo poquita a Queretar Gracias A ver Luzel Vio anterior En vivo ¿Por qué honduras Así esa colita? ¿Por qué la pones Con servitas de la carita? ¿Por qué no ofreces Y pero me la quitas? ¿Por qué ahogarme Y por dentro de las cachitas? Ay amor Dame un besito ya Ay amor No te acabas de arredar Ay amor Ay amor ¿Por qué no aguanto más? Ay amor En tu boquita Ay amor Se refiere es el cerrigo De la pura En tu boquita 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 Los perdí En tu boquita En tu boquita Los perdí Los perdí Los perdí Sé muy bien Sé muy bien ¿Qué vas a buscarme? Otro pez ¡Frica! 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 Para el Raván, para la Vicente, para la Cuca, para la hija de Cuca, para Rodrigo, José, Felipe, José, Ignacio, para la Reina, la Gracia. ¡Que puede pasar este vuelo! ¡Que es un tablero de alquiler! ¡Me pones la hija y te maté! ¡Se acaba el fuego, llegas a ver! ¡Lo perdí, lo perdí! ¡Sabe bien, sabe bien! ¡Esperate, no me seguí! ¡Lo perdí, lo perdí! ¡Sabe muy bien, se me viene! ¡Que vas a buscarme otra vez! ¡Para la, para la! ¡Felicera! ¡Para la tarcera! ¡Le manda un beso! ¡Ya los distintos! ¡Para el cumpleaños! ¡Todo una noche, ¿no? ¡Para el cumpleaños! ¡Qué lindo! ¡Ven a ver! ¡Los polones! ¡Le manda! ¡Y dos! ¡Y dos, dos, dos! ¡Para el caco! ¡Para la buena! La lluvia golpeada de ti ¡Es mi sal! ¡El último cigarro que aprendí! ¡Me hace mal! ¡Y me quedo sola! ¡Otra vez! ¡Es mi sal! El último minuto es de que yo, es fatal Te vistes y me vuelves a pesar Y te vas, y me quedo solo Otra vez, con ti sin amor Sin vos, vamos Paquitos sueños del alma Toma de más calosada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Paquitos sueños del alma Toma de más calosada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama No le voy a tirar el puló Te veo, mi gran, yo voy a caminar Y te vas, y me quedo solo Otra vez, con ti sin amor Porque te vas a Noruega Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y yo voy contigo a Noruega Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Y te vas, y me quedo solo aquí en Córdoba Quiero divorciarme para descansar Lo anterior es vivo Espera, no me quiere mi cuñada tampoco Pobre de mí Pobre de mí Vengo a la esposa No duerme, muchacho Que nos obliga Cuando el mundo te lo querían No soy chico sin final No me gusta que se pesen en el aire No soy chico Que nos obliga Para el cabrito del primero de mayo Para el que te descanso en el barrio cervecero San Juan Cabrito, Panamericano Para el pasaje con el Lola Y los tiempos se me para descansar La vida de casado ya me está cansando Es el hombre que tiene mi cuñada en la foto Es el gran desgraciado con ventana a gente Pobre de mí Chao, Panamericana ¿Quién quiere caja Que nos obliga? ¿Quién quiere caja Que nos obliga a comer? A ver usted, señora ¿Cómo se borra? Para la Claudia, para la certuna T la gente de Villapay Tojo en el alto teildo quería cazarme Con el alto teildo quería cazarme Con el alto teildo quería cazarme Con el alto teildo quería cazarme Tchó, chó, guiño azul Chao, chao, hola creyente señora Chao, chao el mono Piña sui Chao, chao Chao, chao Chau, chao, con chico Chao, chao Chao, chao Hazlo con mi Lo mismo que ayer Otra vez hay que mirar Que da cualquier ser Y con la vida No hace nada 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 Hazlo con mi Lo mismo que ayer La barra fuerte Inocente Chao, chao Chao, chao La noche Sui señora Mi amor Ad y najwię Chau, chao La noche Mi amor Inocente Chao, chao La noche Sui señora Chao, chao Si no lo� childele O sea La barra La barra fuerte No hace nada Chao, chao El Charlotte La noche La noche Son ¿No te vas a cantar? ¡Suscríbete!